La capa del ozono se está destruyendo y los culpables somos nosotros. Y hay más problemas. Para empezar, estamos dejando a los animales mañinos llenos de plástico porque tiramos nuestra basura al mar. También se están extinguiendo miles de especies porque estamos destruyendo su hábitat. Y los estamos cazando solo para tener sus cuerdos encima de las chimeneas o su piel como alfombra. El mundo se está incendiando como estallió hace poco a Amazonas. Nosotros somos los culpables del efecto invernadero. El cambio climático y mil cosas más. Tú, si tú, el que está viendo este vídeo, ¿no te da vergüenza lo que estamos haciendo en nuestro planeta? O si no te arrepientes, hay que salvarlo y está a nuestras manos. Con tu colaboración haremos de este mundo un lugar mejor.